Aquí es donde yo vivía 9.33 de la mañana ya nos estamos yendo nos fuimos nos fuimos nos estamos pasando este ya va a dejar de ser mi house en fin faltan dos cositas es como algo de cocina que me llevo aún son mis cosas que me regaló mi abuela que yo no se quede que compramos un día esto es lo que falta lo más peso de los trasteos son los gatos allá va Ramón y aquí va Salomé que están en embarazo y Max está todavía en la casa que lo llevamos otro día este es el carro de mi trasteo esperemos que el gato no se huele y este soy yo nos vamos si Max tiene que venir entre ocho días por aquí está la casa ahorita se las muestro por dentro está empacando aquí está la otra casa la dueña de la casa vive ahí bueno ahí vamos está empacando bienvenido al oriente antioquenio este es el paraíso por el que me pasé es una bella casa con flores matas por todos lados obviamente yo no sé manejar eso entonces alguien lo va a manejar que es la dueña de la casa tiene chimenea tiene cosas bonitas por aquí esto es la entrada esto se supone que es la sala por eso esto es una habitación esto por aquí es un baño un bello baño con agua caliente por aquí hay otro pero está sellado luego lo conquistaremos por aquí hay otra habitación también hay más pequeño luego la conquistamos por aquí está una bella cocina una bella cocina aquí abierta y funcionando se ve una nota chun 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 y por aquí no, 27 segundos 26 se sube a una habitación aumentando todos lados chun esta es la otra habitación aquí están los parceros armando esta es la vista acá están los gatos escondidos donde ellos lo alcanzan a ver y este soy yo en la nueva casa nuevos rumbos que tú las lo que l está en la 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 Gracias por ver el video.